Quiero agradecer a Antoinette Reyes de Antoinette Repostería Artesanal Mira todos los productos que nos ha enviado, cada uno mejor que el otro Riquísimo, realmente no los vamos a comer todos en un instante más Ya sabes que puedes ubicarlo en Facebook como Antoinette Repostería Artesanal O en Instagram como arroba Antoinette Pastelería Artesanal Solo los separa con guiones bajos Y puedes hacer tu pedido al 9976-47677 Gracias Antoinette Repostería Artesanal Gracias